Hola a todos, yo soy Odette. Para los que no me conocen, yo estudio la carrera de Medicina Humana. Bienvenidos a mi canal y el día de hoy les traigo un vídeo sobre la semana de exámenes finales. Me van a acompañar en esta semana llena de estrés y para que ustedes también sepan cómo es que estoy repasando, estudiando, optimizando mi tiempo, organizándome, que es lo más importante en la organización. Y me van a acompañar durante toda esta semana, de jueves a jueves, así que espero les guste mucho, le puedan dar like, suscribirse, no olviden compartirlo con sus amigos. El día de hoy jueves sería el día 1, pero hoy día solo me voy a dedicar a organizarme porque de hecho lo estoy empezando recién ahora en la noche, ya que he terminado mis clases ahora en la noche, aproximadamente son las 9 de la noche. Y pues solo me voy a organizar para ya mañana empezar a estudiar, a repasar todo. De esta manera le he distribuido los temas de fisiología, voy a agrupar estos dos temas para el viernes, o sea para mañana, sábado fisiología cardíaca, domingo medio interno, pero es probable que también haga fisiología cardíaca el domingo porque es un tema más largo, cambio medio interno es más corto. Me planeé también hacer el lunes hematofisiología, martes fisiología renal y miércoles alteraciones de equilibrio ácido vaso y con un repaso general de todo. Eso es lo que he programado para fisiología, espero me vaya bien. Todos los días voy a estudiar fisiología, ya tengo programado todo, pero patología y microbiología lo estoy dejando solo para un día porque el doctor tiene otra manera de evaluar, él no se ha evaluado progresivamente, así que no nos va a tomar de todo el tema del ciclo para el final, a cambio fisiología sí viene todo. Patología voy a estudiar martes, son solo tres temas, así que no va a estar difícil. Microbiología son un poquito más, pero son temitas cortos, así que esto lo voy a hacer el jueves después de mi examen de fisiología. Espero que esta organización me vaya muy bien porque solo le voy a dedicar un día a estos, estoy priorizando este curso que es el que necesito subir más mi promedio. Y eso es lo que haré todo el día de jueves, el día de hoy. Ya mañana empezamos con todo lo que es los temas de estudio y la preparación para los finales. Bueno, ya estamos viernes, el día de hoy estoy empezando esta sesión de estudio un poco tarde, ya son casi las tres, hoy son las tres creo, entonces estoy empezando un poco tarde porque en la mañana tuve cosas que hacer, tenía que hacer unas llamadas, parte de un poco de trabajo que también hago aparte de estudiar. Y el punto es que recién voy a empezar, pero creo que sí me va a alcanzar tiempo porque yo duermo tarde, entonces voy a tratar de terminar todo lo que tenga planificado para hoy en la noche si es que no me alcanza el tiempo en la tarde, no hay problema. Claro, procurando no dormir tan tarde como lo suelo hacer normalmente, ¿no? Ya. Y voy a empezar con el temario de fisiología, es el curso que voy a priorizar más, como les conté, para esta semana de finales que ya siento algo de nervios por fisiología porque sus exámenes la verdad que son algo difíciles y el hecho de que sea virtual no es que sea más fácil, de hecho creo que el doctor por eso nos pone preguntas más complicadas y no nos pone preguntas como que literales del libro que suelen hacer la mayoría de doctores, sino que él sí nos pone cosas para marcar verdadero o falso, pero con su propia interpretación a veces y es complicado. Entonces tengo que estudiar más ese curso. Voy a empezar revisando mis apuntes. Mis apuntes los guardo en un catálogo de fundas. Es un catálogo de fundas parecido al que usaba en anatomía porque ahí usaba un catálogo de fundas para mis dibujos. Si no han visto ese video de los libros que recomiendo para anatomía lo voy a dejar acá arriba también con algunos tips ahí donde mostré mi catálogo de fundas de dibujos. Este es catálogo de fundas de resúmenes. ¿Y por qué no uso un cuaderno? Porque quiero hacer mis propios cuadernos, ya se los voy a mostrar quizás en un video más adelante cuando los haga, pero por eso mientras voy usando hojas sueltas para hacer mis resúmenes. Ya hice un cuaderno de hecho y voy a hacer un resumen, voy a grabar un video haciendo un resumen en ese cuaderno. Está en proceso todavía el resumen, pero el video lo voy a subir después de este. Les voy a mostrar mi cuaderno porque la verdad es que no quería mostrarles, quería mostrarles en el siguiente video, pero está muy bonito, a mí me gusta, lo hice yo misma. Se los voy a mostrar. A ver, aquí está. Este es el cuaderno. Y bueno, para los que ven Grey's Anatomy, supongo que ya lo identificaron bien, los personajes. Yo misma lo diseñé. No es que yo hice estos dibujitos, los busqué en internet obviamente, pero yo hice el diseño de los colores, la organización. No van a encontrar un diseño así en internet, se los aseguro porque yo misma lo hice. Y aquí atrás tiene una contraportada que yo también edité. La imagen obviamente la saqué de internet, pero yo edité, yo lo armé bonito. Y entonces también tiene una carátula. Voy a hacer un video, se los prometo, donde voy a mostrar todos mis cuadernos, pero ya con los que voy a hacer de los demás cursos para que no sea solo mostrándoles un solo cuaderno. Y aquí es una vista rápida. Y cómo lo hice y todo ya se los explicaremos adelante para no ser más largo este video que nos trata de cuadernos. Entonces aquí este cuaderno es para microbiología. Aquí ya tengo algunos apuntes y en este catálogo de fundos tengo mis apuntes de patología, mis dibujos de patología y mis apuntes de fisiología. Entonces ahora les voy a mostrar, voy a mostrarles lo que tiene el catálogo de fundos, qué resúmenes tiene. Si les soy sincera, me falta hacer algunos resúmenes de algunos temas, no los tengo todos, pero tengo la gran mayoría. Y eso es una gran ayuda porque no es que voy a estudiar de cero, o sea, voy a repasar lo que ya estudié, lo que ya se supone que sé que he aprendido en las clases, ¿no? Entonces tiene que ser un repaso más activo, no solamente de escribir, copiar, hacer resúmenes. No, tengo que tratar de explicarme a mí misma. Me voy a grabar con todo lo que hago para estudiar para estos finales, porque estos finales sí quiero esforzarme más que antes. De hecho, nunca estudiaba así, nunca me programaba el estudio así. Este es mi primera vez, vamos a ver cómo me va y si logro tener una muy buena nota para mi examen al final. Bien, este es el catálogo de fundos que les decía y aquí están todos mis apuntes de patología, de fisiología, mis dibujos de fisiología, no de patología. Entonces en este cuaderno que les mostraba están mis apuntes de microbiología, que me faltan también, están incompletos, algunos he dejado espacios. Esto, les voy a hacer un video también. Tengo varias ideas, cuando hago los videos, se me ocurren varias ideas mientras estoy haciéndolos. Así que si tienen alguna idea, ustedes también coméntenme, si me ha ocurrido hacer un video mostrándoles todos mis resúmenes a lo largo de la carrera hasta hoy. Si les gustaría esa idea, coméntenme que sí les gustaría. Y bueno, aquí están los resúmenes de fisiología. Muchos de estos ya están en mi Instagram de estudios, si quieren verlos, los voy a dejar aquí al costadito para que puedan seguir cómo estoy, con qué nombre se llaman Atimet. También he subido algunos a UDOX, UDOX, sí, se pronuncia así. UDOX, es que usan UDOX, ahí también pueden encontrar algunos para descargarlos en PDF. En fin, aquí están mis resúmenes. Voy a repasar el primer tema que me toca, como les mostré que me programé aquí, me toca fisiología celular y fisiología muscular hoy. Y tengo que tratar de terminar con ese tema. Fisiología celular es muy corto, solo tengo tres hojas de resumen. No creo que me venga mucho de ahí. Pienso que me va a venir el examen más de lo que son transportes de membrana. Eso sí, porque eso ha tocado bastante en los pastos que hemos ido haciendo con el doctor, entonces yo creo que eso es lo que más debo estudiar, transportes. Bueno, después voy a estudiar muscular, pero muscular todavía no tengo el resumen. Tengo algunas anotaciones fuentes y lo voy a mirar en un resumen. Así que esa es la primera parte. Ya terminé de ver todo lo que es de fisiología celular y también revisé las diapositivas, los resúmenes, leí un poco del libro que para recordar el libro básico del Gaiton. Y como ya lo tengo resaltado, todo solo me centra en leer lo que ya estaba resaltado. Ahora lo que quiero hacer es, para poder estudiar mejor, es hacer mis flashcards. Aquí ya tengo algunas, pero son de los últimos temas. De los primeros temas no dice flashcards. Acá están las flashcards. Y son simples, entonces las guardo en este sobrecito. Y ahora quiero hacer de este tema. También voy a hacer de los demás que me falten. Estoy usando estas tarjetitas que son aquí rayadas. Acá voy a escribir la pregunta y acá voy a escribir la información. Tengo más de estas tarjetitas, pero ellas se van a acabar, así que voy a tener que ir a comprar más mañana. Entonces, estos son los que utilizo para hacer el repaso activo, porque ya no solo se trata de leer y releer y releer. Tengo que ver la manera de grabarme varias cosas que ya sé que me pueden venir gracias a los fastes. Así que eso es lo que voy a hacer ahora. Buenos días a todos. Hoy ya es sábado. Y bueno, recién estoy iniciando mi día. Son las 10 de la mañana aproximadamente. Acabo de despertar, literal. Mi cama está descendida. Ya. Entonces, bueno, ayer dormí tarde. No quería dormir tan tarde, ya lo sé, pero tenía que terminar de tratar de estudiar todo el tema que me programé para ayer. De hecho, me faltó una partecita, pero ya no es mucho. Y si me hubiera dormido antes, me hubiera faltado más y no puedo descompaginar eso. Yo sé que no voy a poder cumplir quizás al pie de la letra de lo que he tratado de programarme, pero tengo que intentarlo. Es la primera vez, como les digo, que estoy organizándome de esta manera para estudiar. Yo no soy muy organizada para estudiar. Estoy intentando hacerlo recién este año. Me está yendo bien. Espero que esta vez me vaya mejor porque quiero tener una buena nota en mis finales, pero ya saben que el más peligroso, por así decirlo, es el de fisiología. El más retador en este semestre. Entonces, ahorita ya me he despertado a esta hora. Trato de dormir las horas suficientes, pero mi ciclo, no sé, mi sueño ya está totalmente desordenado porque yo duermo tarde, me levanto tarde. Y es así. O sea, trato de dormir las horas suficientes, pero de una manera diferente. Y tengo que... No está bien, de hecho, no está bien, ¿no? Pero así estoy ahorita y tengo que tratar de mejorar eso. Y es un poco difícil todavía, pero me he acostumbrado a eso en esta pandemia y, no sé, siento que cuando vuelva a clases presenciales eso me va a chocar un poco. Ahora me he acostumbrado porque la mayoría de mis horarios son en la tarde o en la noche de las clases y por eso es que no afecta nada quedarme un poco más en la mañana. Pero en fin, ya veré cómo mejoró eso. Y ahora voy a desayunar y voy a ir a comprar con mi mamá porque me gustaría tener todo el día para estudiar, pero no es así porque los fines de semana incluso son los que tengo que ayudar un poco más aquí en la casa y todo eso. Y yo a veces he visto a otros vloggers que la van, no sé, 24 horas estudiando y todo el día están sentadas estudiando y me gustaría tener esas 24 horas para estudiar, pero no es así porque aquí me paran llamando para ayudar a algunas cosas, mi mamá me para ayudando para que... Me para ayudando, no, me para llamando para que le ayuden a hacer algo, esto y lo otro. O sea, estar en casa no solo es que voy a poder concentrarme a estudiar al 100%, sino que también me van a estar llamando. O mi hermana me llama para que le ayude en una tarea, entonces son así, cosas interrumpidas. Y ahora tengo que ir de compras con ella, con mi mamá, y de ahí tengo cita en el dentista, que de hecho la estuve posponiendo varias semanas porque no tenía tiempo, pero esta vez ya tengo que ir. Y supongo que estaré volviendo a mi casa a eso de las 2 de la tarde porque mi cita es a las 12. Y grabaré cuando llego o si no grabaré cuando ya empiezo la sesión de estudio de hoy. Así que así es como empiezo el día de hoy sábado. Hola, hola, otra vez reportándome. Son las 6 de la tarde casi y ya me estoy empezando a sentir culpable por no haber estudiado hasta ahorita en todo el día. Pero, pero, pero no hay problema porque lo tengo que recuperar si es así ahora en la noche. Como les dije, yo soy una persona más nocturna, me quedo casi hasta las 3, 4, cuando quedarme despierta estudiando. Y para mí es mejor porque siento que hay más silencio y más tranquilidad. Entonces, eso es lo que voy a hacer hoy día. Creo que hoy también voy a tener que amanecer. No me va a hacer daño en sí porque sí estoy iluminando las horas suficientes y hoy día me amanezco hasta las 3 o 4. Mañana me voy a estar despertando automáticamente a las 10 y media de la mañana porque no me puedo despertar antes. Ya se me logró todo mi sueño. Por ahora se descompagina todo, como les decía, ¿no? Entonces, es un hábito que tengo que cambiar porque dicen que es mejor estudiar temprano que de noche. Así me la mejor información. Y lo voy a cambiar, pero por ahorita siento que no es necesario. Voy a hacerlo en vacaciones, voy a intentar hacerlo en vacaciones para ya al próximo ciclo poder cambiar ese hábito, ¿no? No me quiero frustrar con eso ahora. En fin, les quería contar que me demoré un montón yendo al dentista, yendo a comprar con mi mamá, luego almorcé, encima tuve un dolor de estómago algo fuerte y quizás algo me cayó mal, no estoy segura. Ya después me pasó. Se llenó mi memoria del celular de tantos videos que grabé y pues tuve que descargar los videos a mi computadora y eso sí pude hacerlo en la tarde y por eso decidí comprar una memoria de más capacidad. Fui a comprar una memoria donde fui a comprar mi celular. El celular lo compré justo esta semana y pues entonces me dieron una oferta, una memoria, y fui a ver si aún podía coger la oferta y pude adquirir la tarjeta de memoria con descuento. Así que ahora sí ya no voy a tener que estar descargando apurada los videos para que no se llene la memoria y poder grabar todo seguido esta semana de finales que es un nuevo video que estoy haciendo, ¿no? Tipo un vlog. Recién me estoy acostumbrando porque es como que hago algo y digo esto tengo que grabarlo para enseñarles y después me olvido. Entonces ya, quiero mostrarles que compré también. En la tarde me volví a salir con mis papás porque teníamos que ir a ver los precios de una puerta para mi cuarto porque no sé si se han dado cuenta no sé si he salido en el anterior video, no tengo puerta. Y no tengo puerta porque es casi una construcción nueva y no llegamos a poner la puerta por toda la pandemia y todo eso. Entonces el cuarto de mis papás está al lado y les incomoda la luz de mi cuarto cuando me quedo hasta tarde. Entonces me iban a comprar una puerta ahora íbamos a averiguar eso y también perdimos tiempo en eso. En fin, aquí está. Compré un sobrecito más para mis flashcards. Este es un poquito más chiquito del que tenía. Este es más chiquito y es transparente. Solo voy a ir a este color. Lo compré en Tailoy y compré más tarjetitas porque les mencioné que se me estaban acabando. Entonces aquí tengo más. Compré más. Están muy baratas. Vienen 50 en cada paquetito y esas están 2 soles. Esas están 2 soles. Esas son 2.50 porque es más grande. Voy a intentar usar estas para algunas flashcards que necesitan más información porque son como mis resúmenes y la verdad es que se me está siendo súper súper fácil repasar las flashcards así mientras estoy almorzando, mientras estoy cenando. En vez de estar viendo el celular, agarro mis flashcards, mi sobre de flashcards y estoy que leo a mi hermana y le digo, a ver, ayúdame tú. Muéstrame una flashcard y yo respondo. Y así, o sea, muy práctico. A pesar que es físico, ¿no? Hay aplicaciones para flashcards que ahora he visto que usan bastante como Anki o creo que Quisis, si no me equivoco. ¿Quisis? Creo que sí. En fin, ya. Anki me gustó pero no me adapté rápido. Pero como que... Me sirvió, mejor dicho, pero no me gustó mucho su sistema, sus características. No sé, siento que no me adapté rápido. Aprendí, busqué tutoriales y todo. Aprendí cómo usarlo, etc. Me pareció muy interesante, pero no me adapté rápido. Y voy a tratar de en vacaciones investigar más esta aplicación, tratar de usarla más porque no se me hizo muy práctica la aplicación por ahora porque es nueva, ¿no? Después ya si es que me gusta, descubro más cositas, voy a hacer un video de eso, pero por la verdad no me siento con la capacidad de hacerlo porque hay cosas que siento que necesito averiguar más sobre esa aplicación. Parece interesante, pero sí tiene sus cositas. Tienes que aprender bien a usarla. Si ustedes ya la usan, comentenme, cuéntenme cómo les va. Y, en fin, ayer estuve haciendo estos flashcards también del tema de fisiología muscular. Les dije que les iba a mostrar lo que avancé ayer, que no pude grabar porque mi celular se descargó. Y avancé flashcards. También hice más flashcards de fisiología celular. Hice un montón. Habrá como 20 aquí. La verdad es que hice bastantes. Y, bueno, ya tengo que terminar de hacer más y empezar con los nuevos temas que tengo programados por el día. No es que me gaste tanto tiempo en cada tema porque, como les dije, tengo ya los apuntes hechos. Tengo mis diapositivas. Y el profesor nos van a grabaciones de clases, incluso complementarias, y puedo verlos, los videos. En fin, ahorita ya tengo todo listo solo para repasar, repasar, repasar. Y, bueno, entonces ahora les voy a enseñar lo que voy a hacer es empezar con el tema de fisiología cardíaca. Hasta yo me olvido. Lo tengo notadito ahí por esa pizarra porque no tengo muy buena memoria para eso. Entonces, voy a empezar con fisiología cardíaca. Terminar algunos puntos que me faltó de fisiología muscular. Y trataré de grabarlo para que también lo puedan ver. Ahora, bueno, también quería comentarles que lo que estuve haciendo es leer también partes del libro que no alcancé a leer cuando estaba llevando cada tema. Así que ayer no solo me dediqué a hacer flashcards, también leí el libro. Estuve leyendo por partes, no todo. Estuve viendo las diapositivas. Eso sí lo tengo registrado más atrás en mi video. Pero también vi las diapositivas del otro tema de fisiología muscular. En sí, estuve estudiando bien. Ayer me quedé hasta tarde y aproveché del tiempo, ¿no? Quise aprovechar el tiempo para leer. Leí esto y quiero leer también de Constanzo porque siento que la información en Constanzo está un poco más digerible que en Guyton. Pero de aquí es donde me vienen creo que más las preguntas del examen. Otra cosa que quiero hacer para seguir repasando es revisar mi banco de preguntas de los fast-test. Tengo las preguntas de los fast-test registradas porque el profesor nos manda el solucionario de los fast-test después de darlo. Entonces tengo que revisarlo y de eso también voy a tratar de hacer más flashcards para repasar. Y eso es lo que básicamente estoy haciendo ahorita para repasar. Hoy ya me voy a centrar en todo eso. Por eso les recomiendo a mí las flashcards. En serio, son muy prácticas. Si a ustedes les sirve la aplicación, mejor si maneja la tecnología. Mejor verá que no estén andando con su sobrecito como yo. Pero si no, la verdad es que no es pesado. No es nada molestoso ir con su sobrecito a todo lado. Si solo vas a bajar a cenar y almorzar no hay problema. Y ya, entonces eso es lo que voy a hacer hoy día. ¡Suscríbete al canal! Hoy ya es domingo. Les grabé una partecita de mi desayuno porque los domingos son los días que disfruto hacer más mi desayuno porque tengo más tiempo. Y por eso lo grabé. Después hoy me puse a estudiar fisiología cardíaca, hice un repaso rápido y prácticamente fue lo mismo. Hice mis flashcards, vi videos de las clases grabadas. Por eso ya no lo pongo aquí porque ya lo han visto en mis anteriores rutinas del día anterior y lo van a seguir viendo quizás que es lo mismo. Estoy haciendo flashcards, viendo videos. Solamente se los estoy contando aquí porque ya no voy a grabar nada más de hoy día domingo. Ya no voy a estudiar más hoy día. Voy a dedicarme a distraerme un poquito. Voy a ver unas películas con mis papás. Todos los domingos vemos películas y pues no quería que hoy día sea la excepción si es que acababa todo lo que tenía que hacer. Y ya lo hice. Y lo bueno es que también pude complementar mis apuntes con los videos de las clases grabadas. Y ya. Eso es todo por hoy. Así que mañana continuamos con el videoblog. Mañana lunes y ya faltan cada vez menos días para los exámenes. Empezaré a estudiar toda la parte de hematofisiología. De hecho ya he repasado. Ayer un poco. Pero me falta. Estuve viendo unos videos que les recomiendo mucho. Estos de aquí. De Medici. Este canal. Lo voy a dejar en la cajita de descripción. Ojalá no me olvide. Pero tiene un montón de videos de fisiología. Así como que por clases. No clase. Números de clase. Y está basado en el Gaiton más que nada. Entonces es como que si has leído el Gaiton con este video lo puedes complementar muy bien. O... Está muy explicado la verdad. Si es que ya has leído o si es que vas a leer el Gaiton te puedes guiar de este video porque te lo explica muy bien. Me gustó como te explica. Y... O sea no solo te da lo mismo que dice el libro. Sino que te lo hace más digerible la información. Lo primero que voy a hacer es... Bueno. Como acabo de entrar a mi computadora. Voy a ver mi canal del crecimiento. Ahorita tengo 188 suscriptores. Espero que siga subiendo. Pero... O sea quizás para muchos es poquito. Pero para mí es bastante. Créanme que 188 es bastante. No pensé llegar a esta cantidad. Ni siquiera cuando... Cuando se me ocurrió hacer el canal. Y dije no. Creo que pasé de 50. Yo pensé eso. Bien pesimista. Pero... Pero miren. Ya tengo 188. Y eso que no he subido videos hace un mes. Y por cierto lo siento mucho. En serio. Quisiera haber subido más seguido. Pero... No pude por el tiempo y todo eso. Voy a tratar de hacerlo más seguido. Ahora en vacaciones prepararé más videos para... Para tenerlos ahí. Y poderlos subir constante. No tengo muchos videos y ya está creciendo este canal. Les doy mucho las gracias a ustedes. Que me están apoyando. Que están viendo este video. Por eso también quería aprovechar este momento para agradecerles. Y pues voy a revisar mis estadísticas. Lo hago de vez en cuando. No lo hago diario. Y... No siempre tengo comentarios nuevos. De hecho ya me han comentado bastantes personas. O bueno. Para mí bastantes son ¿cuántos? ¿Cinco? Cinco. Cinco a la semana. No sé. Pero es que es nuevo el canal. Pues. Y yo me emociono así. Así sea por un comentario. ¿Entienden? Entonces... Yo agradezco mucho que comenten. No he recibido malos comentarios hasta ahora. Ni nada. Ni nada de hate por ahora. O sea. Todo está muy bonito aquí. Ah. Ven. Hay un comentario. Está retenido. Todos los comentarios se retienen. Y luego yo los apruebo. Y pues aquí ya los estoy aprobando. Pero... Me gusta que den sus aportes. Como de este comentario. Del video de libros de anatomía que hice. Entonces yo las respondo todos. Las voy a responder ahora. Y de ahí ya pasaré a estudiar hematofisiología. Viendo los videos de las clases grabadas. Lo bueno es que tengo las clases grabadas aquí en Drive. Lo tengo guardado en destacados. Si es que ustedes también tienen todas sus clases grabadas en Drive. Traten de guardar en destacados las... Las que son importantes y todo eso. Porque... A veces a mí... Yo siento que no... El Drive me lanza todo desorganizado. Entonces estoy aprendiendo recién a organizar mi Drive con carpetas y todo eso. Porque no sabía antes usarlas. Y ahora estoy usando esto de destacados. Y aquí he destacado todos los videos que he mandado de las clases complementarias. Bueno, esto no es un video. Es una foto. Pero ya. Esto aquí tengo lo que no quiero perder. Y que no se guarda. Porque algunos archivos no se guardan. Cuando te mandan un link de un Drive. No se guarda, pues, ¿no? Entonces, ya... Si lo pongo destacado, se queda en esta parte. Y voy a empezar a ver los de metofisiología. Que tengo videos de glóbulos rojos, linfocitos. El doctor es muy bueno a enviarnos esas clases complementarias, la verdad. Y me sirve bastante. Así que... Voy a ver y voy a hacer mis anotaciones en las diapositivas. No es la primera vez que estoy viendo las fisiolas. Ya las he visto como dos veces cada una. Pero... Tengo que repasar. No hay de otras. Y es el repaso, ¿no? Y no solamente como que repetir los videos. También yo misma tratar de explicarlos. Cuando tenga la capacidad de explicarme a mí misma el tema. Voy a saber que ya estoy preparada. Eso es lo que estoy tratando de hacer con cada tema ahora. Para los finales. Me correspondería haber estudiado renal. He estado leyendo, viendo algunos videos. Y también he estado usando mis flashcards. De renal ya tenía flashcards hechas. Así que ya por eso no grabé cuando hacía las flashcards. Solo las repasé. Considero que estoy más preparada en el tema de renal. Y bueno, mañana ya empiezan mis exámenes. Entonces, mañana es el primer examen de patología. Ya les estaré contando cómo me va. Voy a grabar cuando envío mi examen. Para que vean junto conmigo mi nota. Y eso es todo. Ahora voy a repasar para patología. Pero mañana también lo voy a hacer. Porque el examen es todavía en la tarde. Así que le daré una repasada a las diapositivas antes de dormir. Y mañana también le daré otra repasada a las diapositivas. Los temas son cortos, son pocos. Está fácil. Así que espero que me vaya muy bien. Y eso es todo por hoy. Acabo de dar mi examen de patología. Estoy algo nerviosa. Porque sentí que habían algunas preguntas trampa en el examen. Ay, otra vez el sonido de la construcción. Y pues ya puedo ver mi nota. 20. Sí, lo hice bien. Ya, un examen menos. Ahora sí. A concentrarme en fisiológico. Y ya con eso acabo este ciclo. Bueno, para serlo sincera. Me sorprendió la nota. Pero digamos que me la esperaba de cierta forma. Desde un principio. Porque patología no se me hizo tan difícil este ciclo. Ni tampoco tanto microbiología. Bueno, un poquito microbiología. Siento que patología fue uno de los cursos que más me gustó de este ciclo. Y de hecho, lo sentí más fácil. Porque leía una vez y se me quedaba. A cambio, microbiología siquiera tenía que volver a leer. Porque sentía que era una información más llena. No sé, más complicada. Entonces, sí se me hizo fácil. Quería llegar a esa nota. Y cuando di el examen, ahí sí como que empecé a dudar. Y dije, bueno, ya si no saco 20, no importa. Pero al menos tengo que sacar mínimo 18. Así, ¿no? Porque el examen no estaba difícil. Para serles sinceros. Solamente que habían preguntas trampa, como les dije. Medias engañosas. Eso me puso algo nerviosa. Cuando ya había terminado el examen y no sabía mi nota. Así que, bueno. Salió como esperaba. Y como quisiera sacar así para fisio. Pero sé que ahí es más difícil. Porque ahí sí las preguntas son más fuertes. Y por más que estudie más. Pero ya. Así es, pues. Algunos, no sé, nos van mejor en algunos cursos porque nos gusta más quizás. Nos hace más fácil. Pero hay que, por eso, saber priorizar. En ese caso yo estoy priorizando estudiar fisio. Porque sé que ese es el curso más fuerte ahora. Entonces, es por eso que no le di tanta importancia a patología ni microbiología. Ahora espero que microbiología también me vaya bien. Porque no voy a hacer que por confiarme me saque una nota que no deba hacer. Pero espero que no. Y en sí, no creo. No creo. Espero también sacar un 20. Y en el par de los casos un 18. Así. Porque si no, me voy a arrepentir de haberme confiado. Pero no. Mi prioridad es fisio. Así que, de vuelta. Me voy a dar un baño porque estoy algo cansada. Y para despertarme y que no me dé sueño. Y hacerme el último repaso de fisio esta tarde para ya descansar. Y mañana dar mi examen en la mañana temprano. Bueno, ya estoy agotada. La verdad es que hoy día sí. Ya hice un reposo general de todo. Y me cansé más. Porque todos esos días he estado estudiando a full diario. Y quizás les fue más pesado de otras semanas. Pero ya me siento, no sé. Me siento algo satisfecha. Porque sé que he estudiado. Así que creo que es casi imposible que pueda tener un mal resultado en mi examen. Después de haber estudiado todos estos días. Y hacerlo como yo hice. Lo que sí podría decir también es que esto de las flashcards me está ayudando bastante. Porque ya le he dado varias repasadas. Así sin querer. Mientras estoy almorzando, desayunando. Estoy que las repaso. Y es así como si en vez de ver mi celular veo las flashcards. Como ya les había dicho el sábado. Sí, ya les había dicho. Entonces yo se las recomiendo. Este método de flashcards no lo estaba aplicando siempre. De hecho es casi nuevo para mí. Y me ha funcionado. Pero he notado otras cositas. Que miren. Uno, que si lo hubiera hecho con más tiempo. Quizás las hubiera podido revisar más veces. Y dos. Que por ejemplo en las primeras flashcards que hice. Les puse estos. Estos bordes de colores. Entonces a mí me indica este verde. Que está hablando de. O sea que todas las flashcards verdes son de renal. Entonces si estoy viendo. No sé. Un repaso general. Y estoy viendo las preguntas de mis fastes. De mis exámenes anteriores. Y algo no me acuerdo. Pero oíste que están en mis flashcards. Fácilmente agarro y busco en el color verde. Y ya no tengo que estar viendo todas las flashcards. Porque obviamente son bastantes las que he hecho. Miren. He hecho más de 100 creo. Son bastantes la verdad. Y. Eso me está ayudando bastante. El color. Pero ya como por falta de tiempo. A todas no les he puesto los bordes. Por ejemplo. Estas de aquí ya no tienen borde. Estas tampoco. Porque. O sea. No parece que te toma mucho tiempo. Pero sí lo hace. Porque tienes que estar ahí. Yo con mi recetador. Haciéndole el borde. Entonces. Creo que ahora en vacaciones. Voy a dejar mis tarjetitas listas. Con sus bordes de colores. Cosa que ya en clases. Puedo hacer mis flashcards. Con los bordes de colores. Más fáciles de ubicar. Y así encuentro otra forma más fácil de ubicar las flashcards. Y te las cuento. Porque. Otra idea mía. Era ponerlo en distintos sobres. Cada tema. Pero serían bastantes sobres. Y yo por ejemplo. Ahora solamente compré dos. Los que les mostré hace. Hace días también. Cuando compré. Entonces. Ya aquí estoy guardando. Todas. Porque ya las revisé todas. Pero las había separado en dos partes. Como que de consolidado uno. Y de consolidado dos. Y ya. Eso es todo. Entonces. Hasta el día de mañana. Y así terminé. El examen de fisiología. Como pudieron ver. Me saqué 15.5. Ojalá lo pueda redondear el doctor. Para que sea 16. Que si suba más mi nota. De hecho. Es una nota mayor. Que la de que saqué en consolidado. Así que si. Cumplico con el propósito. De subir mi nota. No es una nota super alta. Una alta super nota. No es una nota super alta. Pero sí. Es mayor. A la que tenía. En el consolidado. Y en el parcial. Así que. De hecho. Que me va a subir. Espero que sí. Así que. Estoy feliz. Estoy feliz con los resultados. De verdad que. El examen fue largo. Duró 80 minutos. 40 preguntas. Y. Fue algo agotador. Pero. Pero logré sobrevivir. Ya me van a pasar las claves del. Del examen. Supongo. Cuáles son las respuestas correctas. Y darme cuenta. Que es lo que he fallado. Y ya. Eso es todo. Entonces. Ahora solamente falta estudiar. Para mi examen de. Microbiología y parasitología. Que espero que también vaya muy bien. Entonces ya les cuento. Cómo me va. Ahora me voy a poner a estudiar. Para ese examen. Y es un examen más sencillo. Pero. También. No. No quiero confiarme. ¿No? Así que. Estudiaré para ese examen. Y ya. Con eso cerramos el ciclo. Ya terminé mi examen de microbiología. Y. Fueron 20 preguntas. De hecho. Se me hizo fácil. Se me hizo muy fácil. Pero espero que haya hecho bien todo. Me sobra tiempo. De hecho. Pero. Aquí está el tiempo. Me sobra. Media hora. Creo que nos dieron tiempo de más. Esta vez. Porque hice todo. Espero no decir lo mismo. Cuando vea mi nota. A ver. Ya la envío. Ay. A ver. Uy. 18. ¿Cuál fallé? Bueno. No lo voy a saber todavía. Hasta que me den. Las claves. Pero. Ay. Me quedé con las ganas del 20. De verdad. No sé que pude haber fallado. Pucha. Pero bueno. Eso fue todo. Terminaron mis exámenes. Bueno amigos. Eso ha sido todo. Por esta semana. Al fin ya. Estoy un poco más libre. Para hacer otras cositas. Entretenerme. Relajarme. Etcétera. Voy a tratar de hacerme mascarillas. Para el cabello. Para la piel. Y todo lo que he descuidado. Durante esta semana. De exámenes. Y lo que quizás no me daba tiempo. De hacer durante el ciclo. Pero bueno. Mi recomendación es que no descuiden nada. De su salud. De su alimentación. De su familia. Ni nada. Porque. El estudio es muy importante. Pero también los demás ámbitos de nuestra vida. Así que. Quédense tiempo para todo. La organización es lo más importante. Como les dije en el principio del video. Para que puedan llegar a saber todo al último. En su examen final. Eso es lo que les recomendaría. Que tengan sus materiales de estudio a la mano. Que los preparen desde un inicio. Con tiempo. No a última hora. Porque yo considero que. Mis flashcards. Es que las hubiera hecho desde el inicio. Solamente tendría que haberlas repasado. En los exámenes finales. Pero yo no las hice. Las hice al último. Y eso también me tomó tiempo. Así que. Ustedes busquen su mejor método. Y adecúense. Pero no se estresen. Y no se carguen de tantas. Cuestiones académicas. Porque también tienen que darse cuenta. Que la salud es lo más importante. Y si ustedes no comen bien. No toman agua. Y se alejan de todo eso por estudiar. No van a estar bien. Y bueno. Eso es lo último que les puedo decir. Espero les haya gustado mucho el video. No olviden suscribirse al canal. Y nos vemos en un próximo video.